Lucha Y los que se la sepan yo quiero que la canten Ella es La chica mi hija que le gusta con mi mente jugará Ella te puede Bailándote puede Ay 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 Ella es una chica se Alguien le gusta verme soltar Y ella te puede Bailándote puede Como baila esa chica Como la mueve esa nena Como baila esa chica Ella es una chica de esas Que se enamora cuando la cesas Que les gusta sentir el amor Extremadamente Dime si quieres contigo Yo me atrevo a bailar contigo Si tú quieres yo quiero Tenerte en mi cama en el enero Si quieres Déjame tocar tu piel Que quieres entretener Conmigo bailando Después en mi cama voy a llorar Déjame llevarte una capa Déjame llevarte una capa Donde nene tan capa Permíteme pegarte como la papa Pasarla bien Hay niños que muchacha tan guapa Bailando en la pista me mata Su cuerpo me llama Yo quisiera tenerla en mi cama Siguiente Ella es una chica de esa Ella es una chica de esa Ella es una chica de esa Alguien le gusta con mi mente juguera Ay, 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 bailando que hay